¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dame! ¡Dame! Así es que ya vemos No lo que pensamos puede ser alegado Así fueron nuestros amigos de Reino Y puro rumbo ¡Ven! ¡Va! No sé qué bien Entonces dime cómo comprende Explícame si me soltaste o te solté Que nos pasó junto fui yo Cuanto le llegué al destino Cuanto quedo contigo Como sea todo ¡Ven! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!